Solamente se sopló, asomé aquel llanto Lígido, susurro, asomé sexual Rodando a gondelones solos, a gotas como dientes Espesos, gondelones, de mermelada y sangre Rodando a gondelones, cariéndalo aquí Como una espada, en gotas como descargo Teo de vidrio, cañoniendo Volteando a tu esplendor Claro, morriendo las cosas Abandonadas, empapadas de oscuridad Solamente se sopló, asomé aquel llanto Y el llanto en líquido Es un sudor, es un aceite sin nombre Cuando el viento agudo Cae el agua aquí Adónde eranes están lentos Hacia el mar Hacia el océano Hacia el océano Hacia el océano Sin agua Sin agua Sin agua Hacia el océano Hacia el océano En amargí Todo mi escada En gotas como descargador Cargador, reo de vidrio, caño ardiendo, golpeando tu esplendor León, mordiendo las cosas, abandonadas, entornadas de oscuridad Solamente azul, sopló más húmedo, que ya es un líquido Es un sudor, es un aceite sin nombre, no vi miedo a tu dolor Y hay el agua aquí, aguas de herones, atentos hacia el mar Hacia su seno, hacia su nacida, sin agua, sin agua Hacia su seno, hacia su nacida, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua Hacia su seno, hacia su nacida, sin agua, sin agua, sin agua